Música Música Gracias, gracias Mira Cajo Mira Lucía de su primera copla Música Música ¡Viva la comparsa de Villa Mercedes! ¡Viva la comparsa de Villa Mercedes! ¡Alegres el malo de los carnavales! ¡Vamos los carnavales! Gracias, gracias, Villa Mercedes. Segunda y última copla, O-6-10-0. Esto no para Chulitos. ¡De kill protesters! ¡Para escaladeros! ¡Para escaladeros! ¡Para escaladeros! ¡Duraza de agua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!